Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo a su amiga y hermana, Leidiana. Voy a hablar de un tema que puede herir sensibilidades porque hablaremos de padres tóxicas. A favor de nosotros los padres quiero decirles que no, los hijos no nacen con un manual, no se estudia para ser padre, vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero estuve documentándome bastante bien con algunos psicólogos infantiles y psicólogos que estudian la conducta de hijos y padres para determinar cuándo un padre es tóxico y qué grado de deterioro emocional puede hacerle a un niño o a un adulto y cuáles son los mayores rasgos que podemos evidenciar para poder determinar cuándo un padre es tóxico. Porque déjenme decirles que por el lazo afectivo que tenemos con nuestros seres queridos muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro padre es tóxico o están siendo tóxicos. Con relación a los niños, regularmente los padres tóxicos tienden a cargarlo con sus cargas emocionales, sus problemas familiares a los niños, tienden a exigirle estándares de perfecciones demasiado altos y que ellos no pueden alcanzar, tienden a obligarlo a hacer o a practicar disciplinas, deporte, ballet, música, canto, que fue lo que ellos habrían querido experimentar y tienden a obligar a los niños a practicar estas disciplinas aunque a los niños no les agrade. Muchas veces quieren hacer los niños como si fueran adultos, que ellos asuman responsabilidades de adultos, quieren sancionarlo quitándoles cosas que son derechos estándares, derechos de su niñez, por ejemplo, a la salud, a la educación, le quieren quitar la mesada, le niegan un techo, le dicen que si no hacen ciertas cosas le van a quitar el alojamiento en su casa, cuando un niño debe tener donde vivir. También los hacen competir por la aprobación o el afecto de ellos mismos, haciéndoles saber a sus hijos que tienen preferencia por uno o por otro. Cuando somos adultos, aún es más difícil determinar cuando nuestros padres son tóxicos, porque aunque viviamos solos, seamos independientes, trabajemos y autogestionemos nuestras necesidades, descubrimos que nuestros padres están continuamente inmiguyéndose en nuestras decisiones, queriendo ocupar el lugar que le corresponde a nuestra pareja, queriendo hacer cosas que le corresponden a nuestra pareja, queriendo obligarnos a tomar decisiones en las que ellos pueden darnos orientación, pueden darnos recomendaciones, pero no nos pueden obligar a hacer lo que ellos quieren. O si, por ejemplo, nos mudamos solos, nos mudamos a otro lugar, nos casamos y formamos una nueva vivienda, ellos quieren vivir lo más cerca posible de nosotros o junto a nosotros, cargándonos emocionalmente con sus necesidades y haciéndonos sentir que les debemos algo por lo que ellos han hecho por nosotros. Esta es otra cosa que debemos saber. Nuestros hijos no son inversiones que nos hereditarán beneficios a largo plazo. Nuestros hijos son seres queridos que vivieron con nosotros, que debemos formar con mucha seguridad y que debemos de alimentar para que sus alas al desplegarse, ellos sean muy seguros, muy fuertes de sí mismos y que cuando vuelvan al hogar, no vuelvan cargados. También los psicólogos, y cuando hablo de psicólogos, me refiero a algunos psicólogos que he visto, que he leído, por ejemplo, por aquí por internet, vi a un joven apellido Mustafa, que es un psicólogo, que habla de este tipo de cosas, de los padres tóxicos, y a una psicóloga llamada María, que ella es de origen mexicana, que ella estaba diciéndonos, o nos estaba orientando, de que incluso hay un patrón psicológico que nos puede permitir determinar cuando una persona ha vivido con padres tóxicos. Disculpen el sonido del ambiente. Cuando hemos vivido con padres tóxicos, regularmente nuestra carga emocional es notoria y nuestras necesidades están estandarizadas por ese tipo de cosas. Muchas veces buscamos progresar, lograr independencia para alejarnos lo más posible de nuestros padres, porque a veces lo queremos, pero sabemos que nos están haciendo daño, que las decisiones que tomamos no son de nosotros, sino de ellos, que actuamos en función de o por ellos, o para satisfacer estándares de ellos. También podemos descubrir que somos demasiado apegados a nuestros hermanos, porque junto a ellos pudimos sobrevivir, como que hicimos una colisión para poder sobrevivir nosotros unos con otros, dándonos fuerza y ayudándonos, porque sabíamos que no contábamos con papá y mamá, o por el contrario, como nos hicieron competir por el afecto de papá y mamá, entonces se creó una barrera muy amplia entre nuestros hermanos y tenemos un distanciamiento demasiado marcado. También nos dicen que con solo autoimponernos el perdón no será suficiente para nosotros lograr una sanidad emocional, porque el perdón no se concibe desde el mismo momento que tú dices yo te perdono, no te guardo rencor, es un proceso que se trabaja poco a poco y a largo plazo, y esto no nos eliminará la carga emocional. Nos recomiendan también en muchos casos buscar ayuda psicológica en la medida de lo posible, que sabemos que no todo el mundo tiene esto a su alcance, pero también se nos recomienda leer mucho, buscar información y no compararnos con otras personas que quizás han tenido experiencia de padres tóxicos, porque lo que podemos hacer es sentir que lo de nosotros no fue tan grave y que lo demás fue muy grave. Cada quien tiene un grado de problema que tiene que trabajar y no podemos minorizar nuestros problemas poniéndolos de los demás por encima de nosotros, ni viceversa. Cada quien tiene necesidades específicas que debe satisfacer. Si eres padre o madre y estás criando hijos, infórmate, lee, edúcate. Yo sé, yo sé, los niños no nacen con manuales, pero podemos identificar en nosotros mismos en qué aspectos nuestros padres fallaron y enmendar y corregir, buscar ayuda psicológica y descubrir en qué cosa le estamos haciendo daño a nuestros hijos, enmendar, solucionar y ayudarlo. Otra conducta muy, muy, muy marcada en las personas tóxicas es, o en los padres tóxicos, que van desde un extremo a otro. Muchas veces son muy agresivos, son muy exigentes, son déspota imponente y otras veces cuando ya han corregido y han sentido que son muy agresivos, entonces son muy cariñosos, se desbordan en atenciones, como que quieren pagar sus culpas con ciertos actos. Y los extremos, todos son malos. Si has vivido algo así, puedes dejarme aquí los comentarios, dime cómo lo has superado. Por favor, los familiares y gente cercana, no se sientan aludidos con este tema. Estoy hablando de este tema porque me interesó bastante. Estamos criando niños y uno no sabe en qué momento uno le falla. Mientras más orientados estemos, mientras más leamos con relación al tema, mejor será para nosotros. Mejores personas crearemos para un futuro. No es normal que un hijo esté todo el tiempo esperando que su papá y mamá le solucionen los problemas cuando ya es adulto. Tampoco es normal que papá y mamá quieran estar metidos en la casa de los hijos cuando ya son adultos independientes y responsables de sus actos. Bendiciones.